Cansado de pensar ¿Qué podría importar? Los vientos que arremeten Contra la realidad Si es cierto lo que dicen Hoy quiero comprender La fuerza del instinto Las ansias de mi ser Se amanecen muertas Las ganas de pelear Recorro los inviernos Sembrando sobre el sal Y si tus ojos miran Hoy puedo estar bien Sabiendo que el futuro Se acerca ya lo ves Y en la noche clara Buscando la verdad De mis ojos muertos por Dios Palabras que sangran Lo bueno de los dos Mis labios escarchados Y alquitrán Y alquitrán Si amanecen muertas las ganas de pelear Recorro los inviernos sembrando sobre el sal Y si tus ojos miran hoy puedo estar bien Sabiendo que el futuro se acerca ya lo es Y en la noche clara buscando la verdad De mis ojos muertos por Dios Palabras que sangran lo bueno de los dos Mis labios escarchados y alquitrán Y en la noche clara buscando la verdad De mis ojos muertos por Dios Palabras que sangran lo bueno de los dos Mis labios escarchados y alquitrán Y alquitrán ¡Gracias! Gracias por ver el video